El Salmo 92 dice, Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. El Salmo 75 dice, Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre a los hombres, cuentan tus maravillas. Al tiempo te señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra esos moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con servicio erguida, porque ni del oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Salmo 111 dice, Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre.